Hola, mi gente. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Voy a hacer este video en español. Hace mucho tiempo que no hago un video en español. Pero quería responder a una pregunta que ustedes siempre, siempre, siempre me están preguntando aquí en mis mensajes también por Instagram. Todo el mundo quiere saber cómo yo hablo tanto bien el portugués. Y la respuesta es evidente. La respuesta realmente es por qué yo hablo tanto bien el español primero. Yo sé que la mayoría de ustedes son brasileros que hablan portugués, pero creo que me van a entender porque son realmente dos idiomas bastante parecidos. Quería hacer la respuesta de esta pregunta en español para que realmente vean, que escuchen, porque yo puedo hablar tanto bien el portugués. Voy a colocar igual los subtítulos ahí abajo para que puedan entender bien bien lo que estoy hablando. Pero ya saben, ya ven que español y portugués son dos idiomas tipo hermanos. Muy, muy, muy bastante parecidos. En este momento que estoy grabando este video, yo llevo dos años y medio más o menos viviendo allá en Brasil. Es poco tiempo por alguien aprender un idioma ciertamente como yo aprendí el portugués. Sí, es un buen tiempo, sí, pero es bastante poco tiempo para hablar tanto bien como yo hablo. Y yo sé, yo sé que es verdad. Pero hay que entender que también llevaba más que tres, cuatro años anteriormente hablando español, practicando español. Yo me enseñé mi español, nunca fui a ninguna clase, nada de español, solo aprendí español viviendo donde hablan español. En Perú, en España principalmente, también Uruguay, Colombia, Costa Rica, varios otros países. Yo sé que muchos de ustedes tienen este propósito de aprender inglés. Y inglés es un idioma más o menos difícil, vamos a decir. No creo que es el idioma más difícil, pero después que yo aprendí mi segundo idioma español, yo tenía mucho más y tengo mucho más respeto para cualquier persona que quiere aprender otro idioma que no es nativo. Porque es un desafío muy grande, la verdad, hablar bien un idioma. Porque muchos de nosotros aprendemos algo en la escuela, en colegio, sabes, muchos americanos, muchos amigos míos, tienen tantos años aprendiendo español, pero no hablan ni mierda, la verdad. No pueden realmente usar su español, hablan tipo, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es John y yo tengo hombre. Es muy feo, es muy, muy, muy feo. Tú puedes llevar años y años y años estudiando, escuchando música, viendo videos, todo, todo, todo eso, que es todo bien. Es muy, 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 muy bien una tarea de aprender cualquier idioma. Pero si no literalmente hablas este idioma, ¿cómo vas a hablar? Es decir, si quieres usar el idioma, tienes que abrir la boca. Tienes que usar el idioma. La mejor forma de hacer eso es estar donde hablan el idioma. ¿Cuántos de ustedes ya han estado afuera de tu país? ¿Cuántos de ustedes ya han viajado, por ejemplo, a Estados Unidos, o Australia, o Inglaterra, o una parte donde hablan inglés en el mundo? Y ya saben, ya saben la diferencia en muy poco tiempo, cuánto mejor es tu inglés. Es impresionante. También es lo mismo con mi portugués, es lo mismo con español, es lo mismo con japonés, no sé. Si no tienes o no has tenido todavía la oportunidad de estar en un país donde hablan el idioma que quieras aprender, hay que preguntarte cuántas conversas yo tengo diariamente con alguien que habla el idioma que yo quiero aprender. Es decir, no solamente escuchar o leer, que son todo buenas prácticas, sí. ¿Cuántas conversaciones, cuántas veces yo abro mi boca para hablar, para literalmente hablar el idioma que yo quiero aprender? Puede ser por Skype, puede ser por WhatsApp, puede ser en persona, en la frente, puede ser un novio, puede ser una amiga, puede ser quien sea en tu vida. Pero, ¿cuántas veces yo hablo el idioma? Puede ser solo 10 minutos diariamente, ¿sabes? Cada día, unos 10 minutos aquí, 8 minuticos aquí, y vas a ver la diferencia que hace en tu aprendizaje. Yo, personalmente, yo me siento mucho mejor hablando español, me siento mucho más fluente. Naturalmente, porque tengo más tiempo aprendiendo el idioma de español y poco tiempo en comparación con mi portugués. Pero, como portugués y español son tan, tan, tan parecidos, fue mucho más fácil para mí en comparación con alguien que habla portugués y quiere aprender inglés. Vamos a ver. Por ejemplo, en portugués y español tienen géneros, es decir, las palabras son femeninas o masculinas. Muchas de las mismas palabras que son femeninas y en español también son femeninas en portugués. No todas, pero muchas. Muchos verbos, muchas palabras en general son los mismos. Sí, hay amigos falsos también que yo he aprendido en mi experiencia. Por ejemplo, molestar en español significa perturbar en portugués. Y molestar en portugués significa abusar en español. Hay que tomar mucho cuidado con esto. Pero, hablando en general, hay muchas palabras muy parecidas. Los verbos también, como son los tensos en los dos idiomas, son bastante, bastante parecidos. Volver, por ejemplo, en español y voltar en portugués suena casi lo mismo. La cosa que me cuestaba más en portugués fue hablar correctamente con el acento. O sea, la forma que ustedes hablan, porque no hablan español, hablan portugués. En Brasil, hablan portugués. Cómo se pronuncian las palabras es muy diferente. Escrito, yo puedo entender mucho. Pero hablando y escuchando, tenía que entrenar mi oído y entrenar mi boca para hablar bien y pronunciar bien las palabras. Yo sé que tengo el acento más carioca del mundo. Es porque he llevado casi todo mi tiempo en Brasil, en Río. Por eso tengo el acento carioca. Mi acento siempre está cambiando en los dos idiomas. Esto me parece muy normal. Entonces, te imploro. No seas tan duro en tu aprendizaje, en tu proceso de aprender un idioma. Especialmente el inglés. Porque el inglés es otra cosa. No tenemos géneros. No tenemos humores de los verbos. No tenemos el tenso subjunctivo, por ejemplo. Que me cuesta mucho aprender. Hasta ahora es la cosa que me vuelve loca. Yo no me gusta el subjunctivo porque es algo totalmente nuevo que necesito poner en mi mente. No existe el inglés. Para mí es muy extraño. Pero sería todo lo contrario y también igual extraño para ustedes queriendo hablar y aprender inglés. donde no tienen géneros, no tienen tantas formas de verbos, no tienen humores. Es normal. Es muy normal. No llegué a Brasil sin nada. Sin nada de portugués, sí. Pero con un base tan fuerte de mi español que me ayudó tanto, tanto, tanto. Y no me canso decirlo, la verdad. Porque es muy importante tener en cuenta cuánto español tenía cuando llegué a Brasil. Porque hizo toda la diferencia del mundo en mi aprendizaje de portugués. Bueno, no sé cómo van a reaccionar a este video. Pero espero que a ustedes les guste mucho, mucho, mucho. También espero que entiendan mucho mejor por qué hablo tanto bien el portugués. No es por nada. Sí fue un trabajo. Sí fue con muchos errores. Vamos a decir. No hablo perfectamente hasta ahora. Mi portugués no es nada perfecto. Pero sí tengo orgullo en mis propios idiomas. En mi español, en mi portugués, hasta mi inglés. El próximo idioma que me gustaría aprender sería italiano. Yo sé que solo hablan italiano en Italia. Pero es un país que me fascina bastante. Ya he visitado ahí. Ya tengo varios amigos ahí. Y me encantaría aprender italiano. Es un idioma romántico. Así que sería también más o menos fácil para mí aprender. No tan fácil. Obviamente necesito estudiar. Necesito practicar. Siempre falta más práctica. Después, no sé, de repente francés. Yo sé que francés es mucho más útil en el mundo. Pero es segundo de italiano para mí. Bueno, ya es todo lo que quería hablar. Espero que hayan gustado muchísimo este video. Déjame saber allá en los comentarios. Como siempre, vamos arriba con todos los idiomas que queremos hablar. Yo tengo mucha pasión, obviamente, en los idiomas. Me gusta compartir todo esto con ustedes también, que son interesados en idiomas, en aprender, en escuchar. Y siempre, siempre lleva lo mejor. Besitos. Chao, chao, chao. Hasta luego.